Para sultanes de Monterrey, no hay nada más importante que los sueños y la felicidad de los niños. Creemos que cada esfuerzo por regalarles momentos que perdurarán en el recuerdo, han valido la pena cuando los vemos sonreír con emoción. Gracias a la Fundación Mairita con Actitud, tuvimos la oportunidad de conocer a Paulina Herrera, quien a sus seis años lucha frente a una malformación penosa cervical. Esta condición no fue impedimento para que Paulina visitara con alegría el Estadio Móvil Super. Y conociera a una de sus artistas favoritas, Karol G. La especial experiencia comenzó con una gran sorpresa. Visitamos el hogar de la pequeña Paulina para informarles que tendría la oportunidad de asistir al concierto de su cantante favorita. Una vez en el Estadio Móvil Super, nos aseguramos de que Paulina pudiera disfrutar del concierto desde una de las mejores zonas del estadio. Le otorgamos una de nuestras más cómodas swips y por supuesto no podía faltar el Monster Dog. El platillo favorito de los aficionados. Sultanes de Monterrey sigue trabajando para tocar los corazones de los niños y jóvenes que forman parte de nuestra gran familia. Porque todos somos sultanes.